Música Por el policía, toda relación, para decirle conmigo lo que lo prohibió Música La mano de Alejandro, esto le contestó, yo te digo conmigo y me sigo yo Música Música Vamos a acercar la imagen Mi amigo Miguel Ángel, desde Estados Unidos, donde él pues hizo la contratación a este conjunto Neo Renacer, San Juan de Dios, y esta canción va dedicada para él, que la pidió la perrita Vamos a escuchar el número antes de iniciar, para contratos El número de BASAT es el 97672703 El otro número del... El 95128260 Ahí estamos para cualquier contratación Ahí amenizamos bodas, cumpleaños, bautismo Y etcétera, entonces, saludos para todos los suscriptores de Ediciones Mendoza Social, Ediciones Mendoza Social Ediciones Mendoza Social, verdad? Ahí es saludos especiales para todos sus suscriptores Ahí está fue Música 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 Y qué fue que le pasó, un paro la atropelló, por estar de enamorada la encontré bien aplastada, por estar de enamorada la encontré bien aplastada. Pobrecita mi perrita, era tan 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 graciosita, pobrecita mi perrita, era tan 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 graciosita. Que ella decía, que ella decía, que ella decía. Esa es la vecinita, esa es la vecinita que se murió mi perrita. Que ella era más bonita, que ella era más bonita, entonces era aplastadita. Esa es la vecinita, esa es la vecinita que se murió mi perrita. Que ella era más bonita, que ella era más bonita, entonces era aplastadita. Y qué fue que le pasó, un paro la atropelló, por estar de enamorada la encontré bien aplastada, por estar de enamorada la encontré bien aplastada. Pobrecita mi perrita, era tan tan graciosita. Pobrecita mi perrita, era tan tan graciosita. Pobrecita mi perrita, era tan graciosita. Pobrecita mi perrita, era tan graciosita. Música Música El barriquillero es un trabajador, como el guerrillero es un salvador El barriquillero es un trabajador, como el guerrillero es un salvador Música Saluditos, para todos mis amigos, allá en el exterior, principalmente a Miguel Ángel Música Haya por los botes, se escucha una voz, el guerrillero es un torogoz Haya por los botes, se escucha una voz, el guerrillero es un torogoz Como el perto de las convocciones, como el perto de los paredones Como el perto de las convocciones, como el perto de los paredones Y de mañanita vamos a estar Música Música El barriquillero es un trabajador, como el guerrillero es un salvador El barriquillero es un trabajador, como el guerrillero es un salvador Música 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 y muy contenta verdad con mis hermanos por esta fiesta que están dando igual verdad quiero verdad que le demos la gracia verdad dios porque verdad el verdad quien permite que cada cosa suceda entonces no sé si nos descubrimos la cabeza y vamos a hacer vamos a dar gracias padre santo te damos las gracias o dios en esta tarde por este tiempo señor que estamos verdad conviviendo con compartiendo perdón con cada una de las personas que están aquí te damos gracias o dios por la vida de mi papá por la vida o dios de cada padre que está aquí por la vida de los padres verdad que no pudieron estar aquí acompañándonos por don moncho por mi tío donato y por cada uno señor de esos padres por mis hermanos por mis cuñados y te pido dios que tú guardes y dirija señor a cada uno verdad en esa enorme labor verdad que es educar guiar corregir verdad y enseñar a sus hijos verdad conducirlo verdad por un buen camino y sobre todo verdad siempre que sea verdad bajo el temor de dios que seas tú quien nos dé sabiduría y nos ayudes a ser cada día mejores personas te damos gracias señor esta tarde y bendito sea verdad tu nombre gracias amén y amén bueno gracias ahora vamos verdad a partir el pastel y lo vamos a compartir con ustedes muchas gracias bien vamos a cantar esta canción especialmente para don gregorio gregorio mendoza de parte de su hijo miguel ángel mendoza verdad que está allá en estados unidos donde él dijo que quería celebrarle este día hoy por ser el día del padre felicidades a todos los padres que se encuentran en estados unidos también y también de parte del conjunto nuevo renacer desde san juan de dios camasquintibucán les saludamos a todos los padres como también a todos aquellos padres suscriptores de ediciones social de ediciones mendoza social así es que le vamos a cantar esta canción este solo dejé yo a mi padre especial para don gregorio para don gregorio Y entrar hasta el norte, y estaba cansado de cantar por ella, y que yo quería poderlo ir a la ciudad. Otro mundo así, deja ver hoy con tu madre, que no te vayas, no me dejes que sol. Y el movimiento tan lejos cuando vuelva, que te vayas por el cielo, te vas a encontrar. Y el movimiento tan lejos cuando vuelva, que no te vayas, 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 no te vayas. Y el movimiento tan lejos cuando vuelva, que no te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y el movimiento tan lejos cuando vuelva, que no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y el movimiento tan lejos cuando vuelva, que no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y el movimiento tan lejos cuando vuelva, que no te vayas, no te vayas. ¡Gracias! ¡Gracias!